Bernardo, desde ese momento nos estabas contando que en la fábrica no aparece más Villafranca. ¿Y qué es? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es una familia? ¿Es un nombre legal? ¿Qué es Villafranca? Me llama mucho la atención, porque calculo que después siguen haciendo sus laburos o que se siguen presentando como empresarios damnificados. Nosotros la verdad que nunca supimos, nunca pudimos averiguar bien si Cerámica, Neuquén, Sociedad Anónima hay alguien más aparte de Villafranca. Él fue el que puso su nombre, el que dijo que era el dueño de la fábrica y bueno, en ese sentido fue que nosotros lo consideramos el dueño porque era el que estaba en ese momento. Pero es una persona, no es un grupo económico. Es una persona y sí, en su momento él participaba del IADEP, creo que no sé si era el presidente o algo así, su asesor o contador con el que siempre llevaba adelante todo lo que tiene que ver con esto, con la fábrica y todo eso, que en ese momento también fueron dueños del frigorífico de Cenillosa. Ah, otro caso también de... Claro, bueno, ese caso pasó unos dos años antes que nosotros, tres, que dejó como 90 trabajadores en la calle. Incluso acá nosotros teníamos las cajas que utilizaban en el frigorífico, era como copu uraneu. Y él asesorado con el contador este, Gardo Phillips. Phillips sí es un apellido muy conocido de... Sí, sí, sí. La verdad que sí, que nosotros cuando nos enteramos de todo eso, bueno, digamos, no es que nos sorprendió, pero bueno, nos parecía lógico dentro de esto, de ser parte de ese grupo empresarial, y que bueno, vemos por ahí las maniobras que llevan adelante con las fábricas, porque en su último periodo, más allá de los créditos que él solicitó para poder hacer la inversión nueva, tuvo subsidio, nosotros por ahí, por ejemplo, nos pagaba con los vales en su momento, eso los decó. Después había una ayuda económica, que aún sigue vigente, que es para las empresas, que se llama el repro. Nosotros, me acuerdo que nosotros lo percibíamos en el Banco Nación. Una suma que íbamos a retirar con nuestra tarjeta, que incluso en el listado salía también Villafranga, como que estaba, que también la podía cobrar. Y la empresa acá nos descontaba de la quincena ese monto, que se transformaba en media ayuda para el trabajador, era una ayuda directamente para la empresa. ¿Pero cómo te lo descontaba? No, no descontaba el sueldo. Vos percibías mil pesos de una ayuda y él cuando te iba a pagar la quincena, te lo descontaba. O sea que ganaba el 200% siempre. Siempre, y bueno, y eso después, más el tema de las ventas, nunca quisieron mostrar los libros contables, que nosotros era una discusión, que tenía que demostrar la crisis que decía que tenía. No lo hicieron. Pasaron también un par de contadores por la administración, de los cuales, también cuando nosotros, uno de los contadores, que fue el que vino y se firmó el acta para resolver el conflicto del 2012, al tiempo renunció, ingresó otro. Así que tenían ahí, parece, unas maniobras que no eran las que iban a llevar a buen puerto la continuidad de la fábrica. Y por ahí, bueno, compañeros en ese momento, con el sindicato, que ya venían con la experiencia de Yanón, todo, la veían venir y, bueno, y me dio como que se iba preparando el paño a una lucha, a un conflicto que no iba a ser fácil. Y, bueno, fue lo que sucedió. Fue un conflicto que no... O sea que esto no es tipo... La de ropa, ¿cómo se llama? La de Amici. No. Más que nada porque no se pudo llevar las máquinas, ¿no? Porque es otro ejemplo también de baseamento. Una máquina ya sí se llevó las máquinas. No recuerdo el nombre de la empresa... Sí, era... Testil Neuquén, eran huertas los apellidos. Los huertas que se llevaron todas las máquinas a la noche porque eran más chicas. Casi podía, capaz que Villafranca se llevaba a algún horno. Sí, ahí una cuestión. Yo, en ese momento, participé de ese conflicto acompañé a las compañeras Testiles Neuquén. La verdad que fue un día realmente muy triste. No solamente esa noche que vinimos a hacer la guardia, que la patronal se había quedado adentro. Y bueno, seguramente por ayuda de las otras empresas que hacían los terrenos lindantes ahí, pudieron irse. Igual también complicidad de la policía porque la policía se puso a circular ahí durante toda la noche. Y bueno, después el otro día nos encontramos que venían dos policías a cuidar la fábrica cuando ya nos enteramos que no había quedado nadie adentro. Y cuando decidieron las compañeras entrar a la fábrica, violentar el portón y entrar porque era su derecho, era su fábrica, todo, nos encontramos que estaba totalmente vacía y fue realmente un momento muy triste para las compañeras y para todos los que estábamos acompañando. Pero nosotros veíamos que el mecanismo es el mismo. Claro, a eso iba, porque acá la diferencia de Villafranca es que él deja las máquinas y desaparecen. Claro, pero la deja endeudada. O sea, son todas partes de la deuda esa que hace concursar a la fábrica. Porque las máquinas están todas prendadas por el Banco Nación. O sea, digamos, si se las llevaba era como que cargaba con esa deuda y con ese concurso. Que también nosotros por eso decimos, siempre dijimos que el concurso era fraudulento porque nunca movió ningún trámite, ningún papel. Y hoy coincidencia, en marzo del 2014, que es cuando la patronal decide irse, es cuando tenía que haber pagado la primera cuota. Y es al día de hoy que no pagó ninguna cuota y el único movimiento que tuvo los concursos en esos seis años eran pedidos o autorización a la jueza concursal de él poder salir del país porque necesitaba hacer viajes sobre negocios o cosas así. O sea que a Cipán eso lo sabe. Claro. Ellos manejan ese. Sí, sí, sí. Totalmente. No, no, no es que él actuó, que nadie sabe estos mecanismos que él lleva adelante. No, no, la verdad es que... Bueno, y acá, por ejemplo, con los dos hornos viejos y después, si querés, vamos hasta allá y los vemos, están embargados por el día de hoy. Y varias veces, durante este periodo, vinieron con la amenaza, presentaron la amenaza de llevárselo y nosotros, bueno, lo plantamos y le decimos que de la fábrica no sale nada hasta que no se haya una solución en concreto porque no íbamos a dejar que nos empiecen a vaciar la fábrica los acreedores o los que tienen acreencias con la fábrica donde los después endeudados, ¿no? Y, bueno, ahora estamos en 2020, pasó la pandemia... Bueno, no, no pasó, pero, digamos, estamos en una etapa un poco más relajada de la pandemia, salimos más pobres, salimos con más producción, se construye más en Neuquén. Ustedes que manejan todos esos números, ¿qué están observando ahí? ¿Hay un dejar a hacer también? ¿Han librado otra vez, a su suerte, a las fábricas recuperadas? ¿El Estado neuquino qué ha hecho? Bueno, en lo que tiene que ver con la comercialización y la economía, con los materiales de construcción, es llamativo la demanda que hay. Eso lo tenemos que decir porque creo que cualquiera que está en Neuquén se debe dar cuenta y seguramente que los vecinos o la gente que está mirando el programa en algún momento ha ido a comprar sea ladrillo hueco, sea cemento, sea hierro, sea cerámico. ¿Por qué? Porque hace que esta economía tan inestable, esta devaluación tan grande que se generó en este tiempo de pandemia, vemos que, o es la opinión que por ahí tenemos, que la gente no se quiere quedar con la plata en la mano, quiere invertirla en algo. Y bueno, y eso hizo de que la producción, que para nosotros también es acotada, no podemos producir a los niveles que veníamos produciendo anteriormente, por el hecho de que tenemos compañeros en aislamiento, bueno, todas las cuestiones que sabemos que en toda la fábrica ha estado pasando, por eso hay poca producción y mucha demanda, no nos da la posibilidad de generar stock, stock que antes teníamos, manejábamos. Nosotros cuando arrancó esto, lo de la pandemia, acatamos la pandemia, porque también tenemos compañeros, en ese momento eran que los compañeros mayores de 60 años eran los más propensos a ser contagiados, los que tenían alguna enfermedad con el tema respiratorio, o algo así también, entonces lo que decidimos fue parar la fábrica, los que por ahí, los que podíamos, los que teníamos menos riesgo de contagio, seguir viniendo para resguardarla, mantener la guardia, una guardia que de dos personas pasaron a ser cuatro o cinco todos los días a las 24 horas, y midiendo a ver qué es lo que pasaba mientras duraba la pandemia, porque en ese momento, la verdad que era rarísimo, cuando nos tocaba hacer guardia acá, tanto de turno tarde o de noche, que vos veías que no andaba nadie en la ruta, que no pasaba nadie, era una cosa de incertidumbre, que todos nos preguntábamos qué iba a pasar, porque estaban todos en sus casas, nosotros por ahí esquivando los controles de la policía para poder venir, porque ya había empezado a surgir que se tenía que tener un permiso, una autorización, nosotros hablamos por medio de Andrés Blanco, que es el diputado del FIDE en la legislatura, habló con Vanina Merlo, con los jefes de la policía, que contemplen las posibilidades de que los ceramistas puedan circular, porque nosotros no teníamos seguridad privada, teníamos que guardar con nuestro cuerpo la fábrica, así que que nos dejen circular, que nos dejen venir, así que bueno, hicimos una nota, que era la que al principio le presentábamos a la policía, pero bueno, habían compañeros... Aparte, esos días tampoco podías apagar el horno. No, no, era... Bueno, pero llegó un momento que lo tuvimos que hacer, lo tuvimos que hacer porque no sabíamos cuánto tiempo más iba a prolongar eso, y pensábamos que bueno, una semana más, un mes más, y bueno, fue pasando el tiempo y ya nos empezamos a preocupar porque nosotros vivimos de esto, teníamos la fábrica parada, venta parada, no generábamos dinero como para sostener también cada uno de los compañeros con sus quincenas, hasta que bueno, en un momento el gobierno, y a nivel nacional, como veía que eso venía pasando en todos lados, decidió reabrir lo que eran las ventas de corralones. Entonces nosotros lo tomamos por ese lado y lo que hicimos fue bueno, abrimos venta porque necesitamos generar el dinero para nuestros compañeros, todo más allá de que no estemos produciendo y estén en la casa, teníamos que hacerlo. Eso fue casi un mes hasta que se decidieron, digamos, en realidad no es que se decidieron, propusieron de que si las empresas o las fábricas de productos, digamos, esenciales, hacen un proyecto acorde a la situación, se lo podría habilitar para producir. Entonces fue cuando nosotros, acá, con las tres fábricas ceramistas, Sanón y Estefani, y junto al sindicato, armamos un protocolo, un proyecto, ha estado un protocolo estricto para lograr para lograr que nos habiliten la producción y bueno, fue así, fue revisado por el Ministerio de Salud y también por el Gobierno Nacional y fueron aprobados. Fueron las tres primeras empresas en la zona que les permitieron trabajar. Que les permitieron trabajar. Entonces en ese momento, bueno, rearmamos como podíamos también los turnos para producir porque había compañeros que no los podíamos hacer venir por dificultades de enfermedades que tenían que podían ser propensos a contagios y también la gente más adulta que se tenía que quedar en su casa y seguir haciendo el aislamiento. Así que con lo que podíamos, armamos un turno, se empezó a producir un turno. El tema que eran acotados también los horarios, porque acá siempre se trabajó mínimo por turno ocho horas, las 24 horas corridas. En ese momento habían habilitado que sean seis horas nada más por día. Así que era bastante difícil poder largar a la producción que te demora casi una hora y tener que parar un poco antes para poder limpiar, lavar todo y poder después largar al otro día. Así que se acortan, no son seis horas de producción, siempre terminan siendo cuatro horas, un poquito menos. Bueno, hasta que empezamos a decidir a extenderlo más, bueno, y es el día de hoy que tenemos dos turnos que trabajan también seis horas cada uno por una cuestión de que como nos faltan gente, hay compañeros que están en los dos turnos hacen doce horas ya directamente. Entonces por eso no podemos tirarlos a ocho horas porque si no no nos faltarían compañeros para poder sumarse. Pero todo esto es por el tema del aislamiento, hemos tenido casos de COVID, hemos tenido algunos casos que han sido graves, otros no es tanto, pero bueno, no hemos lamentado tampoco la pérdida de ningún compañero por esta pandemia. Vamos a hacer un pequeño corte, nada, imagino que las y los que nos están viendo están con un montón de preguntas respecto a qué fácil que es ser rico en Neuquén, porque podés tomar por ejemplo un terreno VIP, hacer una cancha de golf y tomarte unos 20, 30 años hasta que alguien te reclame un permiso. Incluso podés invitar al gobernador y toda su familia que viva en ese terreno usurpado y vas a asegurarte obviamente una permanencia de unos 30 años hasta que se arregle otra vez el tema de los papeles. O no pagar impuestos o definitivamente pedir un crédito nunca devolverlo y después seguir con tu gran vida. Nosotros vamos a un corte y en esta parte que lo molestamos a Bernardo y a los compañeros que nos abrieron hoy la fábrica en este día feriado queríamos dialogar sobre el presente en términos judiciales y legales sobre todo porque hubo un intento de entrar a la fábrica hace muy poco tiempo y queríamos estar al tanto de todo esto. Ya venimos. ¡Suscríbete! Compañero y docente de acuerdo a lo establecido en la resolución 262 barra 20 desde el primero de noviembre y hasta el día 30 inclusive podrás tener la posibilidad de adjuntar nueva documentación. ¿Cómo lo hago? Muy simple tenés que entrar al portal único docente en la página web del Consejo Provincial de Educación y podrás de manera separada adjuntar documentación o completar el formulario ¿Quiénes podemos hacerlo? Solo si ya estás en el listado provisorio de interinatos y suplencias 2020 o fuera de término 2019 podrás completar el formulario para cambiar de cabecera distritos o anotarte en otras materias y o cargos. Es importante que llenes esta nueva planilla de manera completa ya que el anterior dejará de tener validez. ¿Qué pasa si no tengo que modificar nada? Pasarás automáticamente al listado de interinatos y suplencias 2021 y se te sumará el puntaje correspondiente a tu antigüedad y servicios docentes sin necesidad de realizar trámite alguno. Es decir, te encontrarás incluida en el listado en las mismas materias cargos y distritos que figuras en los listados 2020 vigentes por un acceso transparente y democrático a nuestro trabajo docente. Aten Capitali de los habitantes y entonces